hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo video del canal mi nombre es Demian Argento y hoy hoy voy a reaccionar el super clásico sí o sí de acá desde España costó un montón poder encontrar la señal para poder ver el partido pero acá el señor Gato pudo Mauro Gato, el apellido Gato, él logró poder hacer el enlace aquí en la televisión estamos muy contentos por ahí vamos a ver si preparamos algunos Fernet o algo pero bueno ya arranca el partido así que vamos a ver qué onda esto para mí que gana a Boca 3 a 2 vos no sé qué opinás para mí gana a Boca bueno puede ser no sé 1 a 0 tranquilo 1 a 0 bueno vamos a ver qué onda este partido no boludo no 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 la re concha tuya rojo sos boludo sos boludo rojo la re puta madre boludo porque me parece que tiene incidencia para su apellido quizás sí ¿cómo puede ser algo así en un super clásico boludo? igual no fue hey no fue falso no sé 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 ahí está me tiro me tiro sí qué Genio qué genial boludo qué genio teatro qué genial Se va a tardona Que no vaya a cantar Delantero tiene a Romero Por izquierda de la cruz ¡Alvarez! ¡No! ¡La renuncia de la barra! ¡Vamos! ¡Qué brazo! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Es Juliaga, mi man! ¡Qué grande! ¡Qué bien! Se la cambió de punta Mirá Sí, totalmente Porque Rosy no pensó que iba a pegar El jugador más europeo Que tiene Gallardo Julián Álvarez quita Muy bueno el corte, muy buena la recepción La aceleración, freno genial O sea, de hecho, línea es punto de Chabonza Línea es punto de nada Nos sorprendió Hay responsabilidad del no adelantamiento de última niña Y pierde Campuzano No sé si nos imaginabas la idea a pegar Uy... ¡Junca! Los kilos que se subió desde Canadá ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Junca! 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 Entra como un caballo ¡Junca! 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 Lo metí, me volví a loco Lo metí, me volví a loco Estuvo ahí y me gustó el paráforo de ese lado y aparte con la otra pierna River 30 Talleres 29 Lanús 26 Canto Casto le pierde con el Pulpo González ¡Eh! ¡No, no te tiré! ¡Segui, boludo, seguí! ¡Ay! Está enojado a Ballardo porque Carrascal no la tiene Equivoca el pase ¡Ay! ¡Ay! ¡Iba Boca! ¡Y atención! ¡Que esto es repavón! ¡Cara, cara con roja se viene! ¡Ay! ¡Que eso pelotudo pavón! ¡Así está Casto! ¡Simón por afuera! ¡Viene para Simón! ¡Centro igual de Julián! ¡Noooo! 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 ¡Boludo! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Es la corbata de la Bruna! ¡Todo culpa de Rossi! ¡Todo culpa de Rossi! ¡Todo culpa de Rossi boludo! ¡Qué increíble boludo! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Cómo va a sacar así! Si loco, pero peale bien fuerte la pelota hacia afuera Rosy sale mal, Rosy no tapa la llegada a la distancia, festeja el muñeco River puntero Pabón, Pabón, Pabón ¡Ay, Pabón! ¡Mete el gol, Pabón! Te digo una cosa, más allá de que Boca esté con 10, es muy malo el partido de Boca Más allá de la diferencia El tercer reloj, tu idiota Si, pero en un gol 10 Me parece que fue condicionado Tiene menos fútbol, chabón Es un partido de River, Boca Los dos goles fueron por culpa del pelotudo de Rosy Si no, no metían gol ni el pedo Bueno amigas, amigos, terminó el primer tiempo Para mí, para mí está ganando River injustamente, fueron dos errores muy claros de Rosy La expulsión de Rojo no tendría que haber sido expulsión Estuvo mal expulsado O sea, ya del vamos están cobrando todo para River No sé qué opinas vos No sé qué decirte ¿Te das cuenta? No va a reconocer nunca de que están robando un partido ¿Te das cuenta? Están robando un partido Igualmente, con uno o menos Dos goles en contra Yo estoy seguro que en el segundo tiempo Boca va a dar vuelta el resultado Y vamos a terminar cerrando 3 a 2 Como le dije a Mark, iba a terminar 3 a 2 No, carajo ¿Todas? Muy bien Sigue Pablo Díaz Ah no, hay un montón todavía boludo Comé, comé La tira hacia adelante Carrascal Enzo Pérez Enzo Pérez No queda libre Casco Llama la guitarra Se viene Casco por el otro Pero no hay nadie, la puta madre Fue la víncula, hizo todo Atención que está habilitado Y se viene Carrascal ¡Bien, Rossi! ¡Bien, Rossi! ¡Bien, Rossi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Espartase, papá! ¡Vamos! ¡Palo! ¡Palo! Esa chilena ¡Ay, Dios! ¡Boludo! ¡Cómo va a respirar el orto! No, no, no Es horrible ¡Odio a los comentaristas gallinas, boludo! Esa media chilena Le hacen felaciones a Gallardo todo el tiempo, boludo Gallardo es mejor, más que bien, ¿no? Gallardo es más que bien, ¿no? Gallardo es más que bien, ¿no? Gallardo o Maradona ¿Qué? Gallardo o Maradona Gallardo o Messi Gallardo o Messi ¡Ay, la puta madre, boludo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No te lo puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡No lo vamos a matar! ¡Dios! ¡Eso Sandrano de cabeza! ¡Eso Sandrano de cabeza! ¡Eso Sandrano de cabeza! ¡Eso Sandrano de cabeza! ¡No fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rá adentro, Armani! ¡Rá adentro! ¡Chorro! ¡Chorro! ¡Qué chorro que tos, Armani! Terminaron marcando en lo que es su punto más débil para defenderse ¡Pero va re bien! ¡Sí! ¡Un hijo de puta! ¡Un hijo de puta! ¡No sé! ¡No sé! ¡Casi que había quedado delante! Bueno, nada un partido que desde el inicio fue inclinado hacia el lado arriba con la impulsión de Rojo injusta impulsión de Rojo muchos pelotudos comentaristas gallinas me parece que está mal que sean así me da asco ver un partido donde hay un relator y un comentarista gallina dicen que estuvo mal el cambio que hizo Bataglia ¿A vos qué te pareció boludo? Para mí estuvo bien esa cámara pero estuvo ese y de Cardona pero boludo pero más bien boludo que hace Jaracardona que no corre ni nada boludo ni al ritmo más que puede jugar Cardona o sea está bien si estamos todos los jugadores está bien que te Cardona porque tiene su magia el chabón pero estamos jugando con uno menos Jaracardona es jugar con dos menos boludo entonces está perfecto lo que hizo para mí planteó muy bien el partido de Bataglia Boca se la re bancó loco y nada tuvimos cerrado el arco tuvimos cerrado el arco la verdad ninguno de los dos equipos tampoco pateó mucho digamos los goles de River fueron no fueron goles de River sino que fueron errores de de Rossi y golazos obviamente bien ejecutado todo pero fueron errores de Rossi es la realidad igual Rossi sabés que te re bancó lo re bancó Rossi pero fueron errores de Rossi sinceramente no sé bueno y después sacó dos bochas resarpadas Rossi este nada y bueno por último quería no quería olvidarme de esto porque me lo pidieron por favor vamos a mandarle un saludo muy grande a Ale Cannabessi Ale te mando un beso muy grande gracias por seguirnos por ver el contenido de mi canal y bueno amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.